Dale acércate, hazlo ya sin miedo Ven sedúceme que eso es lo que quiero Ya sentir tu piel pegado a mi cuerpo esta vez Vivamos el momento Ven y lúcate al compás del tiempo Quiero yo perderme en tu cuerpo entero Mírame otra vez que en tus movimientos sientes Lo mismo que yo siento Y dejar que esta canción encienda la emoción Al bailar juntos, bachata los dos Caemos en tentación Dejemos que la pasión tenga el control En nuestras ganas Dejemos que el corazón sienta el amor Sin decir nada Dejemos que la noche sea testigo que hoy Que solo somos tú y yo Solo es tú y yo Bachata It's a feeling Desconéctate del mundo externo Vamos a bailar hasta quedar sin aliento Deja liberar tu alma y tu cuerpo sientes Lo mismo que yo siento Y dejar que esta canción encienda la emoción Al bailar juntos, bachata los dos Caemos en tentación Dejemos que la pasión tenga el control De nuestras ganas Dejemos que el corazón sienta el amor Sin decir nada Sin decir nada Dejemos que la noche sea testigo que hoy Que solo somos tú y yo Solo es tú y yo Dejemos que la pasión tenga el control De nuestras ganas De nuestras ganas Dejemos que el corazón sienta el amor Sin decir nada Dejemos que la noche sea testigo que hoy Que solo somos tú y yo Solo es tú y yo Oh, 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 oh